El Clásico Especial Primera Gema Triple Corona Sin Melo 2020 Artigas Esportivo Club Campeón del Interior Asume el control de la prueba por el lado exterior el 9 Vidurria Estira dos cuerpos y medio de ventaja lo persigue a los palos el 1 Ohio Sun A un cuerpo a la tercera ubicación el 8 Noah Dos cuerpos y medio a los palos el número 4 Alcetona Como puntero el 9 Vidurria Viene corriendo con tres cuerpos y medio de ventaja lo persigue por dentro el 1 Ohio Sun A dos cuerpos a la tercera ubicación el 8 Noah A un cuerpo y medio a los palos el 4 Alcetona Medio cuerpo por el lado exterior el número 6 Mendieta A un cuerpo viene ganando terreno el número 5 Muñeca del Saba Como puntero el 9 Vidurria Van a ingresar a la recta final Vidurria corre con tres cuerpos y medio de ventaja Arma la atropellada por el lado exterior el competidor número 1 Ohio Sun A la tercera ubicación y descontándolo bien haciendo el competidor número 8 Noah Tres cuartos de cuerpo por dentro el 4 Alcetona Siempre como puntero el 9 Vidurria continúa con tres cuatro cuerpos de ventaja Lo persigue por el lado exterior el 1 Ohio Sun Desde el fondo carga el competidor número 8 Noah Por dentro se va quedando el competidor número 4 Alcetona Por dentro siempre el 9 Vidurria corre con medio cuerpo de ventaja Sigue descontando por el lado exterior el 1 Ohio Sun 50 metros para el disco por dentro el 9 Por fuera el 1 por dentro el 9 Vidurria gana la sexta Y cruzaron el disco Y cruzaron el bits para el eterno No Corporal No Es No before No E No Gracias. Gracias.